Vení, amiga, vení, amigo. Estamos en la bombonera, acaba de finalizar el clásico de la fecha. Boca venció a San Lorenzo por 2 a 1 en un lindo partido, como he ido siempre, que es el neutral. Un lindo partido para ver, para observar tanto... Pochito San Lorenzo, viniste a cuidar el resultado, a hacer tiempo, a tirarte. Insúa, así te fue, porque somos grandes, no somos equipos chicos como ustedes. Ahí está, el primer testimonio de un hincha de Boca. ¿Cómo te llamás? Juan. ¿Cómo lo viste? ¿Qué? ¿Cómo viste el partido? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de Boca? El golazo que metió Cavani. ¿Por qué lo ganó Boca? Y por Cavani. ¿Sí, por Cavani? Por Cavani, y a Bícola. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Se van retirando los hinchas de Boca, muy felices, muy contentos lógicamente por este triunfo. Por 2 a 1, aquí estamos en la salida de los hinchas de Boca, que van saliendo por todos lados. Muy felices lógicamente con esta victoria, que lo vuelve a meter entre los cuatro. Pero al conjunto de Martínez, entre los cuatro, a la espera de lo que pase, lógicamente, con el cierre de esta fecha. Pero Boca, entre los cuatro y con un partido menos, se ilusiona para clasificar a la siguiente fase. Vamos a empezar a hablar con los hinchas, a ver que se van yendo de ahí a poquito. Y amigos, ¿por qué lo ganó Boca? ¿Qué? ¿Por qué lo ganó Boca? No es Boca. Bueno, listo. Señor Cortito, ¿por qué lo ganó Boca hoy? Boca lo ganó porque es Boca, hermano, nada más. Riquelme, no siga más robándonos con los adicionales, hermano. ¿Vamos, Boca? Es un afano los adicionales. Está bueno. Vamos, Boca. Cortito, maestro, ¿cómo lo vio Boca hoy? Bien, bien. Hoy jugó a los Boca. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. Hoy jugó, yo tengo 80 años, hace 66 años que vengo a ver a Boca. Hoy jugó en Boca de 60, 70. Así es que jugó. ¿La figura hoy? ¿Nada, eh? ¿La figura? Cabani. Cabani, no. Es un fenómeno. Gracias. Bueno. Se siguen retirando a los hinchas de Boca. Maestro Cortito, ¿cómo lo vio Boca hoy? Bien, peleado. Hacía rato que no había ganado su partido así. Contentísimo. ¿Qué es lo que más le gustó hoy el CNS? Y ahora le empuje en el segundo tiempo. Ahí Cabani, por supuesto. Que no sé qué le pasó. Otra vez Cabani se destapó. Es otro gol en la bombonera. ¿Y qué le pasó? No, no, por precaución. Por lo que vimos todavía, precaución. Nada más. Bueno, contentísimo. Contentísimo. Ahora apuntar todos los cañones a la zona. Llegaron a la defensiva, a todo el partido. No salieron a ganar. Y invocaron el penal ese. ¿Pero? Simpatía va a hablar. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Y amigo, ¿cómo te llamás? Como Boca. ¿Cómo te llamás? ¡Boca! La vergüenza. ¿Y de dónde vienen a Verahoca? De Moreno. ¿Y cómo lo vieron hoy? Oh, impresionante. Muy lindo todo. ¿Y tu hija? Sí. ¿Y qué se siente que tu hija tenga y sea del mismo cuadro que esos dos? Un orgullo muy grande como padre. Sí. ¿Vienen siempre a Verahoca? Siempre. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo hoy? La formación, ahí bien, bien arriba, bien. Ellos no atacaron nunca. ¿Va mejorando, crees, el circuito de juego? Sí, un montón. Bueno, a festejar. Chau. Gracias. Chau. Ahí me saludo. Le fue un poquito la vergüenza de la nena que va festejándose. Después de lo que fue esta gran victoria de Boca. Van saliendo los hinchas en Aces. Leamos en el medio. Ahí está, se van. Van gritando los chicos. Cortito, maestro, ¿qué fue lo que más le gustó de Boca hoy? ¡La garra! ¿Cómo le metió con todo, flaco? Bien eso, ¿eh? Ahí está, excelente. Otro testimonio más. Maestro, feliz, contento. ¿Cómo se va hoy? Sí, sí, contento. Contento. Bueno, sigue retirándose los hinchas de Boca. Cortito, maestro, ¿qué es lo que más le gustó de Boca? Bueno, sin palabras quedó. ¿Y amigo, contento? Sí, muy contento. ¿Cómo lo viste a Boca hoy? La verdad que hubo momentos en los que jugamos mejor y otros en los que no jugamos también. Pero estuvimos mejor. ¿Por qué lo ganó Boca hoy? En mi opinión, por Cavani. Si no fuera por Cavani, hubiéramos terminado perdiendo. ¿Vos cómo lo viste a Boca hoy? Muy bien, solo en algunos momentos no estuvo tan bien, porque estaban recuperando mucho las pelotas a Lorenzo en algunos momentos. Todo muy bien. ¿La figura? Cavani. ¿Vos cómo lo viste a Boca? Al principio un poco, me tembló un poco el pulso, pero bueno, después estuvo muy bien. Y Cavani yo creo que fue la figura. A pesar de que jugó un solo tiempo, yo creo que puso huevo a fondo, más que ningún otro. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de Boca y por qué Boca se quedó con la victoria, crees? Por la huevo, porque le pusimos huevo todo el partido. Todo el partido. Bueno, a festejar. Sí, a festejar a full. Gracias. Bueno, se van festejando. Y maestro, ¿contento? ¿Cómo? ¿Contento? Por supuesto. ¿Por qué lo ganó Boca? ¿Cómo? ¿Por qué lo ganó Boca? Mirá, sobre todo por la constancia, por las ganas de ganar contra un equipo que realmente no... ¡Ganó Boca! Vino a jugar al cero, nada más, porque... Pero bueno, ganó Boca, ganó a los Boca. Y sobre todo algunas cosas positivas. Algunos jugadores que evidentemente están creciendo en forma impresionante. ¿Tengo quién? El X Fernández, Medina, Zenón. Espectacular. Zenón paró una pelota. A los 90 minutos, paró una pelota que eso solamente lo hacen los crás. Bueno, a festejar. Gracias. ¿Quién quiere mandar un saludo al palo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamás? Zenón paró. ¿A quién le quiere mandar un saludo? A papá. ¿A papá? ¿Está en casa? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo viste a Boca? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Vos bien? ¿Cómo lo viste? ¿Bien? ¿Cómo lo viste a Boca? Bien. ¿Gritaste mucho los goles? Sí. ¿Quién te gustó? Boca. ¿Boca? ¿Y cómo lo viste a Boca? Ay, re bien, re bien, re contenta. La verdad que pusieron todas las ganas y bueno, re felices, éramos lo que necesitábamos. ¿Por qué lo ganó Boca? Y yo creo que la gente, la gente es re importante y el equipo está cambiando. Así que, bueno, todo bien. Gracias Boca, te amo. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Chau, Estefano. Chau, amiguitos. Y papá. La actitud del segundo tiempo, muy bien, más que bien. Son un equipo chico, hicieron tiempo desde el primer minuto, hasta le echaron auxiliar un penal que no se lo cobraron a Boca. Clarísimo, lo tienen agarrado a Lema acá. La verdad, solo un poco da una vergüenza. Boca se equivocó al principio, un poco lento, tomó ritmo, recuperó, se lo dio vuelta y bueno, esperemos que sirva para clasificar. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de Boca? No, la actitud, la actitud, cabán impecables, se entendieron con el equipo, Zenón muy bien, estuvieron todos bien. Pasó lo del penal, entrada, bueno, nada, pasó, pero lo importante es que lo dio vuelta en otra oportunidad no hubiese pasado. Y ahora se pudo. Boca se mete nuevamente entre los cuatro. Sí, claro, matemáticamente está bien y Boca tiene plantel para pelear las dos cosas. La Copa Sudamericana, la realidad es que, vamos, o sea, mínimamente una final tiene que llegar, llegó a las Libertadores, tiene que llegar a Sudamericana y acá claramente también, ningún equipo de campeonato tiene nivel, ayer perdió River, 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 perdió con Huracán. La verdad que están todos muy parejos, así que Boca tiene que pelear los dos frentes, tiene con qué, y bueno, esperemos que todo vaya bien. ¿La figura? Y Cabán, importante, Cabán, el uruguayo viene bien, viene mojando, importantísimo, le cambia la actitud, es otro equipo. A mí, personalmente, la actitud del Pipa, cuando entró en los últimos 15 minutos, si esa última pelota le llegaba, estamos hablando de un 3 a 1, pero bien, bien, la verdad que todo bien. Bueno, a festejar. A festejar. Muchas gracias. Chau, amigo. Bueno, siguen retirando, se siguen retirando los hinchas de Boca. Maestro, ¿y cómo le dio Boca? Bueno, se defendió, la verdad estoy contento porque la verdad ganó Boca, venimos de Neuquén, y la verdad que... ¿Viajaron para este partido? Sí, sí, es un sueño de la chica, cumpleaños, o sea, cumpleaños las dos, vení, ya los cumpleaños las dos. ¿Primera vez en la bombonera? Sí, primera vez. Sí, realmente. Grandioso, tremendo todo. Y era como te lo imaginabas. Mejor, mejor. Estamos contentos, ¿verdad? Es un sueño. Contame vos, a ver, ¿cómo fue venir para la bombonera por primera vez? No, fue un sueño, la verdad que un sueño por cumplir y lo pudimos lograr, así que agradecer a mi mamá por haber hecho este viaje y bueno, y ya no la bombonera, que es un sueño para todos. ¿Vos cómo lo viste? No, sí, la verdad que con ganas de volver, así que... ¿Qué es lo que más te gustó? Todo, la hinchada, todo. Boca, Boca, Boca. Es único. No tiene ningún equipo, solamente Boca lo tiene. ¿Sí? Sí. ¿Y el equipo qué es lo que más te gustó hoy? Y... no, todo. No tengo nada para decir, solamente todo, me gustó todo. Aparte que ganamos, hay que incluir eso. Encima, primera vez en la bombonera y gana Boca. Exactamente, así que hay que celebrar. Tiene que volver. Bueno, muchas gracias, buen regreso, chau. Buen regreso, se van los hinchas de Boca. ¿Y cómo lo viste? No hay que cacallar antes de los partidos. No aprenden de San Lorenzo, no aprenden los de River. ¿Con la conferencia de prensa decís? Y claro, no podés boquear antes de los partidos. Menos cuando juegás con Boca de local. Pero bueno, así son. Que se manejen. Gente de la B, se manejan así. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de Boca? No, yo creo que la voluntad, la entrega. No me decían por el partido más injusto de todo. Porque Boca lo tuvo siempre... Yo creo que lo tuvo acomodado y siempre estuvo atacando. O sea, que fue así o sí el empate. ¿La figura del equipo? Mirá, yo creo que bueno, Cavani está demostrando lo que realmente es. Y después Zenón, bueno, Zenón. Es el pomorcito, los defensores también, Andrés. Hoy tuve parejo medio del principio que se convierte como es. Oye, te agarra frío. Pero después el equipo se acomodó y empezó a... En todas las líneas empezó a jugar como corresponde. Bueno, y ahora se viene la Copa Sudomenicana. Boca ya está entre los cuatro. Hay que ver algunos resultados. Pero Boca está obligado a competir en las dos y ganar los dos torneos. Sí, sí. Yo creo que igual hay que darle más importancia a esto. Porque nosotros tenemos que desificar para la Copa. No podemos hacer lo que pasó la otra vez. Que por dos o tres puntos nos terminamos quedando afuera. Entonces, sí darle la importancia que tiene. Pero sabemos que en la Copa vos ganás lo de local. Y te sacás un par de empates, una victoria afuera y ya está. Bueno, a festejar. Gracias. Gracias. Bueno. River, la concha de tu madre. Bueno. Los hinchas. Cortito ahí, feliz. Feliz, feliz. ¿Cómo lo viste a Boca? Muy bien. Bueno. Ahí va. Maestro Cortito, ¿cómo lo viste a Boca? Mal. ¿No le gustó? Bueno, mal. Mal y bien, dice. Vení, vení. ¿Y? Ahí está. Bueno. Se van retirando. Uy, amiguito. Qué polémico lo tuyo, ¿no? Sí. Pero como hincha de Boca, contame. ¿Feliz? ¿Contento? Muy feliz. Muy bien. El equipo levantó mucho. Cavani levantó mucho. Muchos jugadores levantaron mucho. Saralegui, Medina. Poli va a decir, pero no. Poli que se vaya. Avante Boca. Este equipo, este equipo. Pará, pará, pará. Tranquilo. Este partido. Pará. Este partido. Pará, pero está hablando. Ey, está fricando. Lo está fricando. Lo está fricando. Por eso mismo. Por eso mismo. ¿Crees que te castigaron demasiado por lo que dijiste en su momento? No, a mí me chupó un huevo. Para este partido lo ganó la hinchada. La hinchada viene levantando mucho. La hinchada. Y con respecto a Cavani, ¿crees que también viene levantando? Sí, Cavani, sí. Se despertó un poco tarde, pero se despertó cuando se tenía que despertar. Se despertó. ¿Crees que es injusto que te hayan castigado tanto con respecto a... Estás muy expuesto por lo del video? ¿Te da un poco de bronca? ¿Crees que decir algo? No, que la gente tiene su opinión como yo tengo opinión. Solo eso. Bueno, ¿y contento porque ganó Boca? Contentísimo. ¿Querés decir algo ahí? Más que nada sin buscar ningún cortocircuito. O sea, con lo mejor porque sos hincha de Boca. Ves, ahí está. Sos hincha de Boca yo creo que el hincha también a veces actúa en caliente. ¿Pero querés decir algo para que baje un poco la espuma de todo eso? Y no, cuando la tuvo con Boca no la embocó. Con Central Norte la metió al frente del arco. ¡Presa, avento, cuervo! Con Racing adelante del arco. Tiene que empezar a meterla más igual, pero se despertó, se despertó. Y lo mejor que se despertó y encima le da la oportunidad a Boca que ha repartido, ¿o no? Y sí, siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos, buen regreso. Bueno, se van los hinchas de Boca. Algunos que le gritaban cagón y bueno, después lo voy a hablar en otro video quizás. Vamos a hablar un poquito del chico que me había hablado bastante tiempo para también no aclarar. Sin embargo, él mantiene su postura. ¿De Italia? ¡De Italia! ¿De qué parte de Italia? ¡Nápoli! ¿Y te gustó venir a la bombonera? ¡Mucho, gusto! ¿Nápoli y Maradona? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te gustó de la bombonera? ¿Qué es lo que más te gustó? Yo, yo del trabajo, de trabajo, en Italia, punto el de nero, su el Boca. Mucho de nero, su el Boca. Y he ganado, ¿no? Estoy feliz. ¡Feliz! ¡Contento! Grande espectáculo. En Italia es único. Somos de Nápoli. De Nápoli. Yo tuve la oportunidad de estar allá. Cantan, cantan y cantan. ¡Incredible! Es el mejor del mundo. El mejor estadio del mundo. ¡Fuerza a Boca! ¿Voy a Maradona? Maradona es el dios del fútbol. ¡Chao! 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 Y amigo, ¿cómo lo viste? No, no. La verdad que un partido que San Lorenzo se la pasó haciendo tiempo, me parece muy cobarde de su parte porque tiene el equipo para jugar al fútbol y no me parece, muy cagón, me parece muy cagón, San Lorenzo. ¿Qué es lo que más te gustó hoy de Boca? Bueno, acá la verdad que sí, pese a que teníamos todas las contras y de estar mal al principio, yo creo que lo remontamos bien, lo merecíamos ganar, porque como te dije, San Lorenzo tiene equipo, llegó una sola vez, no hizo nada, no llegó hace mucho en el partido. Antes del penal, de hecho, el arquero al terminar la tapa una del rojo. Minuto 4, minuto 5 por ahí. A los pocos segundos, digo. Claro, sí. Así que nada, le quería mandar un saludo a la gente de Santa Fe. No sé, no sé, ¿para dónde va esto? Leán Farías en YouTube. Leán Farías. Aguante, Leán Farías. ¡Chao, bebé! La tienen adentro. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bueno, vamos a empezar a cerrar desde la bombonera. Con los hinchas, esta nueva reacción. Ganó Boca 2 a 1. Frente a San Lorenzo se meten los cuatro. Con un partido menos hay que ver cómo se termina cerrando esta fecha. Falta de dos partidos. Boca todavía tiene que jugar tres. Los minutos que restaban frente a los estudiantes. Y dos partidos más. Gente, como siempre les digo. Yo soy un fan de Santa Fe. Ah. Me da el tu Instagram. A ver. Guarda. Ahí te lo doy, dale, a ver. Eso es mi Instagram. Dale, ahí lo pasamos. ¿Para qué cierro? No pasa, ok. Cierro. Cierro y... Ok. Dale. Cerramos con la gente de Napoli. Gente, como siempre les digo. Suscríbanse al canal. Dejen su me gusta, su comentario. Nos vemos en la próxima. Chau.